Llueve y no escampa para el gobierno de Puerto Rico y ante la crisis fiscal los servicios siguen afectándose. Esta vez el Servicio Geológico de Estados Unidos ha notificado que a partir del 1 de julio, datos de una red de estaciones alrededor de la isla de monitoreo de caudales y niveles de ríos, sensores de sequía y calidad de agua entre otros, no estarán disponibles debido a una deuda de 2 millones de dólares que debe el gobierno de Puerto Rico a esta agencia federal tras no cumplir con el pago del 65% del costo de operación. De esa red de estaciones se prevé que deben de desactivarse 177. De esas 177, 40 corresponden a agua superficial que podrían estar una combinación en lo que sería datos de lluvia, de igual manera el flujo del río, unas 82 de lo que sería agua de acuíferos y unas 55 de lo que sería calidad de agua. Los datos de lluvia que se obtienen en estas estaciones se pueden estimar a través del radar y satélite y otras estaciones meteorológicas, pero al no tener datos de caudales de ríos, la emisión de advertencias y avisos de inundaciones se podría afectar. Cuando estamos entonces hablando de lo que sería esa data de ríos, pues ahí entonces sí nos vamos a ver seriamente afectados. No es nuestra única herramienta que utilizamos a la hora de emitir avisos o advertencias, pero es una de las principales porque estos sensores nos proveen información técnicamente instantánea de cómo ese flujo en el río, cómo esa agua va cambiando. Ejemplo, si nosotros estamos experimentando lluvia, llevamos dos, tres días con lluvia significativa, ese río lo más seguro ya está a un nivel considerable. Si esperamos lluvia adicional, ya entonces nosotros vamos a saber cuán rápido podría reaccionar y ahí entonces nosotros pasaríamos a emitir avisos o advertencias. La comunicación entre manejo de emergencias, el conocimiento local y registros históricos, al igual que los reportes ciudadanos, serán una alternativa ante la falta de datos de estas estaciones. Para Noticias, Wole 12, Luis Ortiz y Alexis Oren Guayala. Gracias. Gracias. Gracias.